Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a GTA 5, así a chicos y pues bueno señores ya estamos en este juego, que para la gente que no me creía que iba a instalar el GTA, pues ya estamos aquí señores, nada más que pues bueno me quise relajar un poquitito, me quise relajar un poquitito pues bueno nada más viendo la televisión, ya saben viendo cosas interesantes, nada de cochinadas, así de que pues bueno mis queridos Con Fizz ya estamos aquí señores y bueno vamos a ver, vamos a ver, dice para ver, ok, dice para levantarte, vale, vale perfecto pues bueno, ok, pues estamos aquí dentro de lo que es mi casa chicos, estamos dentro de lo que es mi casita y pues bueno obviamente me voy a chutar acá un whiskyto, vale, obviamente me voy a chingar acá un whiskyto antes de poder salir a la calle, aunque la verdad es que después de que te chingas un whisky, o sea como que la verdad no sé, yo creo que Me hace efecto demasiado rápido, yo creo que me hace efecto demasiado rápido y es así como que, wey que, what the fuck, nani, en fin, la cuestión chicos es de que, pues bueno para la gente que no me creía, pues bueno ahí estamos ya por fin, está aquí instalado lo que es el GTA y pues bueno la verdad es de que no sé, sinceramente no sé cuánto dinero tengo, pero el dinero que conseguí, que por cierto me ayudó a conseguir el buen, el buen Kramps, vale, mi querido amigo Diego Pues bueno, me ayudó a conseguir, ya sabían lo que son algunos, alguna lanita, me ayudó a conseguir ya sabían alguna lanita y pues bueno sobre esa lana, este, pues bueno iba, la intención era poder, eh, ¿cómo se llama? La intención era, déjenme ver cómo era este pedo, no, no era este, ahí está, miren tengo 200, no, tengo 246 mil, sí, tengo 246 mil y bueno la intención era conseguir, básicamente era conseguir algo de lana, vale, para poder comprar una casa Y de esa manera, pues hacer unas pichis parties, ahí con unas cuantas, eh, con unas cuantas putas, entonces pues bueno, eh, invitar a todos los confitones y todo ese desmadre Estos carros que están viendo aquí chicos, bueno, obviamente este carro lo compré gratis porque Diego me dijo que estaba gratis y pues bueno, obviamente agarré y lo adquirí Pero los demás carros que están viendo aquí chicos son carros robados, jajaja, son carros que me he robado, obviamente no son carros muy chingones que digamos Pero son carros que la verdad a mí en lo particular me gustan bastante, no sé por qué me gusta, de por sí este Mustang, de por sí este Mustang la verdad es de que me encanta, me fascina ese Mustang la verdad Y también me encanta este del Challenger, perdón, lo que es este, el Dodge Challenger, la verdad es de que me encanta bastantísimo, sinceramente chicos, me encanta bastantísimo Y bueno, algo que estaba intentando era poderme meter ya sabiendo al online, sin necesidad de estar aquí con los jugadores y ese pedo Porque luego hay cada gente que nada más viene a joderte la maldita vida, nada más viene a joderte la maldita vida y te matan Pero bueno, en fin chicos, pues bueno, vamos a salir, ya sabiendo lo que es en esta nave, vale, vamos a salir lo que es acá en la super nave Vale, vamos a salir en esta super nave ZUKA Excelente, vamos a salir en esta super nave ZUKA Y pues bueno, yo creo que lo único que siempre me ha gustado del GTA, lo único que siempre me ha gustado del GTA chicos Es de que puedes, como se llama, lo único que siempre me ha gustado del GTA es de que puedes conducir por toda la maldita ciudad señores Es lo único que siempre me ha gustado del GTA, que puedes conducir por toda la maldita ciudad Vale, pues bueno, entonces como les comentaba chicos, mira esa troquita Supongo que esa troca no la puedo robar o si Supongo que no la puedo Ah, pero ¿Con cuál corrió? ¿Con X? Bueno, ya no tiene caso Ya no tiene caso porque ya se largó el perro ese, pero bueno, me dio un pinche llegue ahí, maldito desesperado ¿Qué pedo? A ver, déjenme ver si no estaban acá en mi alberca comunitaria, dicen Que esto es una alberca comunitaria Pero yo si mal no me equivoco, yo compré esta casa Y esta casa tenía esta maldita alberca Así es de que, en teoría debería de ser mía O bueno, esa era la intención supuestamente, ¿no? Vale, pues bueno, entonces Confis Pues bueno, eso es lo que realmente tenía planeado hacer Eso era lo que realmente tenía planeado hacer Que, pues bueno, de alguna manera ¿Cómo se llama? Poder comprar, ya sabía bien lo que era una casa Poder comprar una casa y poder hacer así Poder hacer ahí unas fiestuquis y todo ese pedo ¿Eh? ¿Hola? Ah, no, búchala ¡Uy! ¡Uy! Perdón, compi, fue... Perdón, fue mi culpa Fue mi culpa Pásale, pásale Jejeje Hola Chiquitas ¿Cómo están? Hola, babies Mira nada más Están re feas, ¿eh? No mames, mejor vamos a buscar otras Jejeje Pues bueno, la intención es esa Confis Y poder hacer, ya sabía bien, algún directito de GTA V Haciendo algunas carreritas Haciendo, bueno, haciendo algo para poder ganar money ¿Vale? Para poder ganar lo que es dinero Y de esa manera, obviamente Pues bueno, poder comprar lo que es la maldita ¿Qué? ¿A quién le dijiste, hijo de puta? Pendejo ¿Fue a mí? ¿Fue a mí, puto? A mí me dijiste, hijo de... ¡Uy, monomames! A ver, apresame tu troca, perro ¡Órale! Vale, vale, vale Perfecto, y ahí viene la tira Ahí viene la tira Y lo peor de todo es de que No me acuerdo Creo que era aquí, era acá, ¿no? No 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 me acuerdo No me acuerdo con qué pinche botón era No me acuerdo con qué pinche botón era Para cambiar las canciones Verde, güey, no mames, güey No me acuerdo con qué botón era Para cambiar las canciones No me acuerdo, maldita sea Vale, ahí viene la tira Vale, ahí viene la patrulla Vale, perfecto, ¿eh? Perfecto Y es que no sé cómo quitar la maldita música No sé con qué maldito botón era para quitar la música Y a ver si no me meten un pinche copyright Que de verdad Me va a doler hasta el alma Por ese maldito copyright Que me van a poner ¡Eles va, puños! Vale, aquí viene otra Vale, no me queda de otra Vale, perres ¡Ah! 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 ¡Que me dispara! ¡Que me dispara! ¡Bájate! ¡Bájate, güey! ¡Ah! ¡Que me dispara! ¡Que me dispara! Eh... Vale, tenemos el arma Vale, vale, vale Vale Pues creo que se dejó venir la banda ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Corre, güey! ¡Corre! Y ya no tengo munición para derrumbar el helicóptero Y no lo puedo creer, güey Se está haciendo un pichí desmadre En este pedo Y me voy a tener que robar esa nave ¡Uy! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, compadre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ábranse, perros! ¡Ábranse, ábranse! ¡Me les voy, puños! ¡Me les voy, hijos de su pichicola, güey! ¡Ay, patrulla pendeja! ¡Ja, ja, 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 ¡No me voy a detener, perro! ¡Nel, no me voy a detener! ¡Pinche puto! ¡Nel! ¡Ahí les va, puños! Vale, hay otra patrulla ahí. ¡Quítense, perros! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Quítense, puños! ¡Quítense! ¡Rum, rum, rum, rum! ¡Papi! Vale, creo que es que acá de este lado hay otra patrulla. Así es de que yo creo que nos vamos a meter por aquí. ¡Quita, perro! ¡Quita, perro! ¡Que me vienen persiguiendo! ¡Me voy a meter por acá! ¡Y! ¡Ya se la pelaron, putos! ¡Ay, maldita sea! Bueno, gracias. Al fin y al cabo que sí lo necesitaba. Vale, perfecto. ¡Tin, tirin, tin! ¡Tin, tirin! ¡Tin, tirin! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Ah, no, güey! ¡Otra pinche patrulla, papu! ¡No, güey! ¡Maldita sea! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo, güey! ¡Me cago en todo! Vale, vámonos por acá. Vale, y nos retachamos por acá. ¡No! Pensé que había salida por aquí, papi, pero ya vi que no. Vale, perfecto. Pues, bueno, acá están las patrullas. Acá está otra patrulla. Creo que puedo seguir por aquí. Vale, perfecto. ¡Me cago en todo, güey! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Vale, hay que girar aquí. Vale, giramos aquí. Y mira, ahí está la munición. Ahí está la tiendita para comprar munición, güey. Vale, vamos a girar. ¡No, no, 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 no! ¡Corre, corre, corre todavía! Nos metemos en la otra calle que viene. Nos metemos en esta. Porque tenemos a la patrulla de frente. ¡Maldita sea, güey! Vale. No, aquí no es. Nos metemos en esta. ¡Me cago en todo, güey! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Ay, lo siento! ¡Lo siento! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡No, no te paras! Dije que te pararas. ¡Hola, chiqueta! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¡No, no! ¡Espérate! ¡Espera! ¡No, mames! ¡Espérate! ¡Guarda el arma, pindejo! ¿Qué? ¿Para qué quieres que ahorita... ¡Hola, chiqueta! ¡Hola! ¡Oye! ¡Te estoy diciendo que te estoy hablando! ¡Oye, ven acá! ¡Ay, mira! Pues no, bueno, pues córrele entonces. Yo aquí me quedo con esta, mira. ¡Hola, baby! ¿Cómo está? ¿No es necesario? ¿Qué? ¿Qué me acabas de decir? ¿Qué me acabas de decir? Oye, oye. Pero es que, es que de verdad, ¿por qué nadie me toma en cuenta? Pero es que fíjate que necesito amor, chiquita. Por favor, necesito amor, güey. ¡Ságse por allá, la chingada! ¡Oh, eso! ¡Oh, mira que es un club! ¿Qué pedo? ¿No? Ok, puedo entrar entonces, supongo, ¿no? ¿Qué? ¿No puedo entrar? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué se van? ¿Qué? ¿Pero por qué se van? ¿Pero por qué? Ay, al fin y al cabo que ni quería estar con ustedes, fíjense. Al fin y al cabo que ni quería estar con ustedes, ¿eh? ¿No me dejan entrar al maldito cine tampoco? Hola, chiquita. No, que no querías hablar conmigo, pero venías al cine, ¿no? No, no es cierto, espérense. No, estoy acá con esta chiquita. Hola, chiquitas, ¿cómo están? ¿Cómo están, baby? A ver, vamos a ver... ¿No puedo hacer una señal o algo así? Guardar grabación. Y luego... Oh, mira, allá va ese güey. ¿Qué pedo? Ay, no puede ser. Dime que no se va a regresar. Dime que no se va a regresar. Dime que no se va a regresar, por favor. Sí, sí se va a regresar, güey. Está pensando en regresarse. Es que tengo jugadores aquí, ¿eh? Yo digo que mejor me largo de aquí. ¿Qué pedo? Oh, my God. ¡Oh, my God! ¡Wow, güey! ¡No mames! ¡What the fuck! Perdón, confí, perdón. ¡Oh, mira! ¿Qué? ¡Órale, perro! ¡Órale! 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 Estás subiendo, los jugadores obtendrán RP por matarte si tu estado mental es alto. Destacarás en el mapa y serás una presa más lucrativa. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No es cierto! Espérense, mejor me voy. Vale, perfecto. Pues bueno, confíes, hasta aquí. Tiene el maletín, arrebátaselo, Nell. Gracias, güey. No quiero arrebatarles el maletín ahorita. Pues bueno, confíes, hasta aquí vamos a dejar lo que es este gameplay del día de hoy, señores. Hasta aquí lo vamos a dejar. Pues bueno, básicamente, nada más quería comentarles, maldita sea, una patrulla, güey. Tengo una estrella. ¡Nah, güey! ¿Es en serio? No me jodas, güey. ¡Nah! Vale, pues bueno, confíes, en lo que me persiguen las patrullas, creo que ya. ¿No, verdad? Bueno. En lo que me persiguen las patrullas, confíes, pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy. Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos. Espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes, un buen like todo, Rick Colino. Creo que ya me acabo de perseguir la patrulla. ¡Oh! Perdón, fue mi culpa. Al fin, al cabo, este carro no es mío. Pues bueno, la cuestión, confíes, es de que espero que les haya gustado. Y si fue así, ya sabes, un buen like todo, Rick Colino. No, se agradece bastante porque ayuda muchísimo. Y alegro a mi corazón, sí, tú. Así de que, pues bueno, mis queridos confíes, a ver qué día hacemos un directito de GTA V para echar desmadre en la ciudad. Para ir a visitar algunos antros donde hay mojerzuelas. Así de que, pues bueno, mis queridos confíes, muchísimas gracias por todo el cariño, por todo el amor y por todo el apoyo que le dan a mi canal. Muchísimas gracias y sobre todo, muchísimas gracias por todo ese amor y que me dan a mi confíes. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Cuídense mucho, les mando besos en su pichinalga derecha. Yo soy el Chapit. Y hasta la próxima, confíes. Y recuerda seguirme en mis redes sociales que las vas a encontrar aquí abajo en la descripción del video. Ah, no, verdad, eso se vende. Así de que, muchísimas gracias por todo, confíes. Y hasta la próxima. Bye, bye. Fin del evento. Ok, vale, perfecto.